Plagas en cultivos intensivos, primera parte. Los invernaderos, además de producir el desarrollo de los diversos cultivos, también incrementan la aparición de plagas y enfermedades. En un principio, el control de plagas se intentaba solamente a través de la lucha con plaguicidas, que se ha ido racionalizando con el transcurso de los años hasta llegar hoy en día a la producción integrada. La producción integrada se define como el sistema sostenible de alimentos de alta calidad mediante métodos respetuosos con el medioambiente, manteniendo los ingresos de la explotación. Para el control de plagas debemos de partir de una parcela lo más limpia y sana posible. El invernadero debe estar libre de malas hierbas, que son un reservorio de plagas. Para ello, se suele realizar una solarización previa al cultivo. Para evitar la entrada de plagas, el techo del invernadero debe de estar en buen estado, sin roturas ni agujeros. Las ventanas laterales y cenitales, así como las puertas de acceso al invernadero, deben de estar selladas con una malla adecuada, con lo que se dificulta la entrada de plagas. El perímetro del invernadero debe de estar limpio de malas hierbas y restos vegetales de cultivos anteriores, que también son un reservorio de plagas. Como principales plagas destacamos la mosca blanca, de la cual hay dos tipos, como Bemisia tabaci y Traleurodes vaporariorum. La principal especie que ataca los cultivos intensivos bajo plástico es la Bemisia, que coloniza las plantas jóvenes de las plantas, realizando las puestas en el embez de la hoja. Larvas y adultos se alimentan succionando con el estilete la savia de las hojas. Los huevos de Bemisia, cuando maduran, son de color amarillento. Al poco tiempo nace la larva de primer estadio, que es móvil. En un momento dado se fija y aumenta de tamaño. Al seguir su desarrollo la larva de último estadio se transforma en pupa, observándose por transparencia los ojos compuestos del futuro adulto. El adulto emerge con las alas replegadas y al poco tiempo las extiende. Traleurodes vaporariorum es similar a Bemisia, pero con algunas diferencias. Los huevos, al madurar, son de color negro. La larva al nacer es móvil, al igual que en Bemisia, pero cuando se fija y crece adquiere forma de cápsula bordeada, con unas excrecencias espenosas. De la pupa emerge un nuevo adulto. Bemisia tabazzi, conocida también como mosca blanca del algodonero, tiene su origen en las regiones del centro del oriente asiático. Recientemente, un biotipo nuevo se ha extendido, en corto plazo de tiempo, por diversas regiones europeas y americanas, originando grandes pérdidas en los cultivos afectados. Este biotipo tan agresivo parece originario de Sudamérica y añade a la gravedad de los daños directos el peligro de ser vector de un gran número de virosis, entre las que se encuentran algunas que afectan al tomate. Se trata de una especie polífaga que parasita a más de 300 especies de plantas, pertenecientes a más de 63 familias botánicas, incluyendo ornamentales, malas hierbas y cultivos hortícolas. Pero este biotipo B se ha encontrado asociado a más de 600 especies de plantas distintas, extendiéndose por las regiones tropicales y subtropicales, así como en los invernaderos o cultivos protegidos de regiones templadas. El principal problema de las plagas es que son transmisoras de virus. En general, los virus provocan un descenso en la fotosíntesis, disminuyen la cantidad de hormonas de crecimiento, descienden el nivel de nutrientes en la planta y aumentan la respiración. El virus de la cuchara en tomate, que se transmite por bemisia, produce una ralentización del crecimiento de la planta, amarillo suave de la cabeza y curvatura de los foliolos hacia el azte de la hoja. De esta forma, los foliolos aparecen abarquillados, observándose amarillamiento en los bordes de éstos. En total, la vegetación aparece embarañada, especialmente en las partes jóvenes, por efecto de la superproducción de yemas asilares. Los efectos sobre la producción en plantas infectadas por este virus afectan más a la cantidad que a la calidad del tomate, es decir, los frutos siguen siendo comerciales, aunque de menor calibre. El virus de la cuchara apareció por primera vez en Italia en 1988 y debe su nombre a que los foliolos presentan un aspecto encorvado semejante a una cuchara. El trips de las flores o franquiniella occidentalis es otra plaga que ataca de forma diferente a todos los cultivos, en las flores en donde se suelen localizar las mayores poblaciones de adultos y larvas. El adulto es de color amarillo con franjas amarillas en el abdomen. Posee un pico en la parte inferior de la cabeza y unas alas finas con flecos replegadas sobre el abdomen. En la larva amarilla se aprecia el abdomen verde al haber succionado los jugos con clorofila de la planta. Al alimentarse en fruta y hoja ocasiona manchas plateadas que luego necrosan. El trips de las flores o franquiniella occidentalis es un insecto del orden Tisanoptero y suborden Terabrente, introducido en la península a partir de mediados de los 80 y que actualmente agapara una gran importancia agronómica, en cuanto a daños se refiere dado que tiene un elevado número de cultivos huéspedes y plantas adventicias. El trip fue introducido en Almería en 1986 con origen en California causando daños en algodonero a través del material vegetal desde Holanda. Los adultos de trips son alargados de unos 1,2 milímetros las hembras y 0,9 milímetros de longitud los machos. Las hembras son de color amarillento ocre con mancha oscura en la parte superior del abdomen. El virus principal que transmite el trip es el spotter y su sintomatología es muy variable, desde las típicas líneas sinuosas sobre las hojas a manchas necróticas, necrosis y muerte apical. Normalmente se suelen conservar en la hoja una serie de puntos oscuros que se rodean por un círculo amarillento. El primer síntoma de ataque de este virus aparece en la hoja de la parte apical de la planta, abarquillándose la hoja y reduciéndose el crecimiento de la planta. El virus de las manchas bronceadas del tomate o spotter se transmite mediante trip. Estos insectos, además de provocar heridas en la planta con los pinchazos que producen al alimentarse, dañan también a la planta en la puesta de huevos, ya que estos se colocan por parte del insecto bajo la epidermis del vegetal. En los frutos de pimiento aparecen manchas de color amarillento o verduzco, aisladas o confluentes de forma circular, que tienen un diámetro de unos 2 centímetros. Con frecuencia los frutos presentan dimensiones reducidas y vistosas deformaciones. Existe otro trip que afecta a los ficus, el Gineicotris ficorum, que es un trip de tamaño relativamente grande. Pertenece al orden Tisanoptera. Se trata de una plaga de difícil control una vez que ha conseguido doblar las hojas jóvenes y protegerse en su interior. Los huevos son cilíndricos, aelípticos, liso y traslúcido, tras la puesta blancos antes de eclosionar. Los encontramos en la superficie de las hojas y antes de eclosionar. Las ninfas jóvenes son oblongas, alargadas y de un blanco traslúcido al principio, amarillentas después. Los ojos son rojizos. Los adultos son unos tris relativamente grandes, de unos 2,5 a 3,5 milímetros. Al principio son amarillos pero rápidamente se tornan de un marrón oscuro, casi negro. Son de color marrón oscuro tirando a negro. Se alimentan en la superficie de las hojas jóvenes en expansión, causando el abarquillamiento de ésta. Los adultos depositan los huevos sobre las hojas dobladas. Trae esta protección se desarrollarán los ejemplares invaduros. En zonas cálidas como Florida, este insecto está plenamente activo durante todo el año. En países más fríos, su proliferación se detiene con la llegada del invierno, retomándose a principios de primavera. La ovoposición se realiza en la porción central de las hojas nuevas. Decenas de huevos son puestos uno a continuación de otro. Son insectos activamente voladoras y se desplazan con rapidez en los días soleados, cálidos y secos, sobre todo al atardecer. Tienden a volar al pie de la planta en grandes cantidades. Se desarrollan principalmente sobre especies vegetales del género ficus. Pueden perjudicar seriamente a los ficus ornamentales, tanto de interior como de exterior. Una vez que se ha establecido en interiores, su erradicación es muy difícil. Se alimentan de las hojas jóvenes en crecimiento, plegándolas y manchándolas de punteaduras rojo-púrpuras oscuras. Tras enrollarse, las hojas desarrollan agallas y caen prematuramente, debilitando la planta y perdiendo valor ornamental. El daño que causa el insecto ocurre al chupar el citoplasma de las células, dejando a la hoja de un color pálido amarillento, con puntos rojizos a lo largo de la nervadura central. Las hojas fuertemente infectadas se tornan marrones o amarillas. Eventualmente caen de la planta prematuramente. Como singularidad, podemos comentar que solo atacan a las hojas jóvenes, nunca a las hojas viejas que ya tienen todo su tamaño. Otra plaga importante en invernaderos es la araña roja, o Tretanichus urticae, que produce un rodal amarillento en el cultivo. Las partes altas de las plantas están cubiertas por telarañas y entre estas abundantes ácaros apelotonados, yendo de un lado para otro. Los adultos son rojizos con unas manchas oscuras en los laterales del cuerpo. La hembra deposita los huevos entre la colonia. Los huevos redondeados y blanquecinos al principio se tornan amarillentos, y en su interior nace al poco tiempo la larva, que tiene tres pares de patas. Los adultos, en cambio, poseen cuatro pares. Las malas hierbas actúan de reservorio de la araña roja. La araña roja es un acarot tetraníquido, cosmopolita y muy polífago, dado que afecta prácticamente a todos los cultivos protegidos, cultivos al aire libre y gran número de especies de plantas espontáneas. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por toda España, sobre todo en zonas de clima suave y cálido, en costa mediterránea, Andalucía, Extremadura y Canarias. La hembra adulta alcaza un tamaño de 0,5 a 0,6 milímetros de longitud. Tienen coloración variable en función del clima, sustrato y edad, pudiendo ser amarillenta, verdosa, roja, con dos manchas oscuras situadas en los laterales del bolso. Los machos tienen el cuerpo más estrecho y puntiagudo, son de colores más claros y de tamaño inferior, 0,3 milímetros de longitud. En primavera los adultos se trasladan a los cultivos, sobre todo en el embez de la hoja, comienzan a aparearse y comienzan a realizar las puestas, llegando la hembra a poner entre 100 y 200 huevos con una frecuencia de 2 a 3 días y alcanzando una longevidad de 20 a 28 días. La longevidad de los machos es de 14 días de media. El ciclo de vida de la araña roja es rapidísimo y en condiciones ambientales y de alimentación favorables, las generaciones se suceden durante todo el año. Si durante su desarrollo el intervalo de temperatura oscila, entre 23 y 30 grados centígrados, le permite completar su ciclo entre 8 y 14 días. Si la humedad relativa es muy alta o muy baja, pueden causar gran mortalidad de larvas y retrasar su desarrollo. Se dispersan a otras zonas o cultivos a través del viento y ayudadas por la tela que se agrega, o bien por transporte de material vegetal. Las hembras adultas, fecundadas, emigran de las hojas a la parte superior de la planta. El síntoma más característico es la aparición de punteaduras o manchas amarillentas en el haz, producido por la desecación de los tejidos. Las manchas pueden afectar a los frutos que, sin llegar a secarlos, deprecian su valor comercial. Las manchas de arreglar tenga tanto espacio para el agua, porque la pesca es Wei 17,000 daman su AMIGUX.